Para mañana, quería preguntar si no se puede adelantar con Mauricio Montes de este tipo de trabajo en esta nueva solución. Muchas gracias, Kelly y el presidente. Se ha insistido que el gobierno está en toda la disposición de trabajar con aquellos actores que tengan un compromiso real con la lucha contra la solución. Ese compromiso, como ha advertido la ciudadanía, como se han advertido por acciones concretas, no se ve en el Ministerio Público. Por ende, en unos momentos enviaremos una carta, terminando a la invitación, fundamentalmente porque tenemos una agenda de trabajo exhaustiva el día de mañana, tenemos una capacitación precisamente al equipo de trabajo que por el momento no revelaremos los nombres, pero los conocerán. Y en segundo lugar, tenemos una reunión con la Ministra de Comunicaciones en la que abordaremos temáticas concretas, lucha contra la construcción, reconociendo los retos que existen en el Ministerio de Comunicaciones en este espacio. Así que, como repito, nosotros estamos enfocados más en reuniones, en acciones, en trabajo concreto y en trabajo que el gláceo Daniel vea reflejado y que perciba que va en consonancia con una lucha contra el control.